Es un hecho que hay lecturas que llenan más que otras, que son capaces de apretarte tuercas morales que otras simplemente se dedican a mirar o ni siquiera eso. Y en mi ex casa, aunque satisfactoria historia como lector de cómics, DC y en concreto Vertigo Comics, son los que más obras tienen en esa categoría. Dicho esto, aunque Marvel sea bastante más conformista y juegue con las reglas para la gente joven, tiene algunos momentos de lucidez en los que merece la pena leer sus cómics por la carga emocional que traen. Y esta serie es una de ellas. Lo genial de toda esta trama es el aspecto What If que tiene todo aún siendo canon. Para los neófitos el canon es la verdadera historia, lo que podemos decir que no es relleno. Y los What If son las sagas de Marvel que no son canónicas y son idas de olla en plan ¿qué pasaría si todos los X-Men fuesen zombies? No tiene nada que ver en el arco oficial de transformación de los personajes, pero es divertido simplemente por ver a dónde va. Pero no, Superior Spider-Man es canon. Después de 700 números, esto fue la continuación. Dejadme daros un repaso rápido a todos los que quieran empezar directamente con Superior Spider-Man sin tener que leerse, supongo que del 680 al 700 de la saga original. Básicamente, en los números anteriores de la serie nueva, por no entrar en demasiados detalles, digamos que Octavius con un cuerpo y mente muy deteriorados debido a un cáncer en fase terminal, que quiere tomar una serie de decisiones, digamos, molestas. Lo que viene siendo hablando en plata e irse dando por culo. Speedy, creyéndose muy inteligente, comienza a usar la tecnología del propio Doctor contra Bell, valiéndose de un casco con el que controlar su pequeño ejército de robots, nanorobots y sus propios brazos mecánicos. Y digamos que se puso tres veces el casco equivocado. Tras una batalla en la que todo parecía a favor de Spider-Man, vimos el momento que dejó anonadado a todo el mundo. Peter se introduce en la cámara con el Doctor Octavius a punto de morir, pide a los Avengers que apaguen las cámaras, quiere hablar con su archienemigo en privado antes de que muera y Oak solo dice una cosa, Peter Parker. A lo que Spider-Man se quita la máscara, cosa que cualquiera que conozca la saga y el personaje ya le viene oliendo mal y Oak dice, yo soy Peter Parker. Y en la siguiente viñeta nos pega la realidad en la cara. Oak revela cómo se ha apoderado de la mente del héroe y ha conseguido cambiar su cuerpo con el suyo, dejando a Peter en un cuerpo moribundo a punto de palmarla y a Oak en un cuerpo superhumano. Incapaz de aceptar esto, escapa de donde estaba retenido y descubre cómo Otto le ha dejado en este estado. Y de nuevo, con la tecnología del Doctor, hace un ataque final para recuperar su cuerpo y dejar a morir a Oak en su cuerpo original. Lo que ya nos viene rayendo un conflicto moral muy interesante porque Spider-Man, como algunos superhéroes, nunca mata y realizando esta acción, sabe que está cruzando esa línea. Pero no contaba con la astucia del Doctor. Octavius está completamente protegido y vence a Peter a pesar de su brillante plan para recuperar su cuerpo. Pero aquí viene lo interesante. En sus últimos momentos, sabiendo que aún tiene una ligera conexión con su mente, fuerza al Doctor a sentir todo el peso de lo que ser Spider-Man significa. Todo lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahí es donde comienza Superior Spider-Man, con un Otto controlando el cuerpo de Peter Parker y deseando hacer su trabajo de forma mucho más eficiente. Con un estilo de lucha más agresivo, más apoyo en medios externos, una mentalidad mucho más fría y calculadora y varios trajes a juego con sus nuevas características. Pero abrazando completamente ese sentimiento de necesidad de ser un héroe. En la primera página de Superior Spider-Man, bastante simbólica si os paráis a pensarlo, un Peter Parker que no es Peter Parker le deja flores a un amigo que no es un amigo en una tumba con los restos mortales de Otto Octavius que no es Otto Octavius. La trama comienza en este punto pero con un curioso giro. Un Peter Parker que aún reside dentro de la mente del antiguo cuerpo intenta buscar una forma de volver a tomar el control, junto al otro giro interesante que es ver cómo el Doctor coge las relaciones con los miembros de la familia, los Avengers y los villanos y estos se ven abrumados por los cambios sin saber de dónde salen o cómo reaccionan. A lo largo de la trama de esta serie tenemos puntos muy interesantes como el origen de Alchemax, la organización malvada que tanto bebe del concepto gran hermano que es el conductor general del arco de transformación de Spider-Man 2099, protagonizado por Miguel O'Hara que aunque algo desconocido se coloca hasta la fecha como mi Spider-Man favorito y muchos guiños a la saga Batman. Es curioso pues Dan Slott, actual escritor de la saga, dejaba caer en algunas entrevistas que no había terminado del todo bien con DC donde había estado trabajando mucho tiempo dándole vida al Caballero Oscuro y parte de esta influencia se puede ver en la nueva saga, el héroe frío y calculador, el valerse de objetos y máquinas para prevenir delitos antes de esperar a que sucedan, una base de operaciones en una isla, mi favorita es la brillante idea de Jameson que es alcalde en este arco argumental que hace una spider señal para llamar la atención de Spider-Man. Una vez aparece en escena, revienta la señal en el momento y le dice a Jameson que ha pasado su pequeña prueba. Cuando Jameson le pregunta de qué coño está hablando, le dice, hombre, obviamente una persona tan inteligente como usted no pondría una señal en el cielo que le dijese a todos mis enemigos dónde estoy en todo momento, esto era una prueba y la he pasado. Y Jameson pues claro, que va a decir, oh claro, tienes toda la razón. Todo este sentimiento de superioridad está presente en la actual saga de cómics, podemos verlos en actos de arrogancia llevados a cabo en la vida de Peter Parker con su actual jefe, tomas de decisiones importantes para con Mary Jane o May Parker sin consultar con ellas o castigos desproporcionados hacia los villanos de turno. Pero podemos verlo tanto para bien como para mal, pues cuando se cruza con viejos amigos de Otto, no de Spider-Man, no tiene problemas en despacharlo si no atienden a razones. Un ejemplo perfecto sería su encuentro con Vulture, le ofrece dinero para que se marche y comience una nueva vida, pero obviamente lo rechaza porque una vida delictiva le llena mucho más que terminar sus días en un país perdido del mundo, y cuando Otto se da cuenta de que está usando niños para sus propósitos, lo ve como a lo que es. Un triste viejo malvado que hace mucho tiempo que dejó de ser el genio que fue y el viejo amigo con el que tantas cosas ha compartido, y tras lo cual le deja ciego y casi lo mata. Esta clase de fanatismo en la que no se pasa de la raya pero baila entre la delgada línea del héroe y el antihéroe han conseguido darle un giro a la saga que llevaba mucho tiempo necesitando. No voy a deciros nada más porque mi objetivo es que lo leáis, no coger toda la historia y reventarla en un vídeo, pero os dejaré con dos de mis partes preferidas de la primera mitad del cómic. La primera es una de las peleas por el control mental entre Peter y Otto, en la que tras perder gran parte de los recuerdos de sus seres queridos, Peter hace algo que hacía mucho tiempo que no veía y es diferenciar las dos partes de sí mismo, y aunque no voy a revelar nada de lo que pasa en mi segunda parte preferida de la primera mitad estamos hablando de el final de la primera mitad, digamos que es genial ver a un viejo amigo después de tantos años y que está en mejor forma que nunca. Superior Spiderman ya está terminado, consta de 30 números y en mi opinión es un cómic que cualquier aficionado al trepamuros debería leer antes de morir, con un genial giro de los acontecimientos y está excepcionalmente escrito. Eso sí, cambia bastante dibujantes lo que distrae de una entrega a la otra, a mí particularmente me da bastante por culo. Bueno, ahora es cuando le pongo una nota y tal, pero como todavía no tengo un rating que quiera mantener para todos los demás, dejo aquí un cuadrado y ya con el tiempo lo pondré con una notación, un número o algo, no lo sé. Esto, profesionalidad ante todo. Si os gusta esta serie, contádmelo abajo y recomendaré más cómics y novelas gráficas. La verdad es que hace mucho que dejé de leer manga porque ya no llenaba mis necesidades de la forma en el que solía hacerlo y en poco tiempo me he hecho con un buen repertorio de buenas recomendaciones de novelas gráficas y cómics americanos. Así que si queréis saber algo de los que salen actualmente, de los que estoy leyendo día a día o de joyitas retro de los 70, 80, 90, cuando ya salimos de la era de plata del cómic o simplemente hablar de terminología y un poquito de historia del medio, no tendría ningún problema en dedicar algún vídeo a este tipo de divertimento. Poco más, primera recomendación. Si tenéis un verano tranquilito, no tenéis nada que leer y os apetece recuperar los recuerdos de la infancia del trepamuros o ver algo con bastante más sustancia que la película que salió hace X, os recomiendo que le echéis un ojo a esta serie. No os llevará demasiado tiempo. Mi favorita es la brillante idea de Jameson, que es alcalde argumental. Es alcalde argumental, toca de los huevos.